Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¿Cómo se siente, joven? Muy bien, pero ¿qué hago aquí, doctor? ¿Cómo que qué hago aquí? No sé cómo puede usted haber caminado como si realmente no le doliera nada. ¿Pues qué me pasó o qué? Amigo, tiene desde una infección leve en su dedo índice de la mano izquierda hasta una cicatriz hipertrófica asociada con una quemadura de segundo grado, la cual le afectó la dermis, la epidermis y el tejido subcutáneo. Trae varias contusiones de consecuencia en su rostro, tiene una costilla fracturada, tiene una lesión ocasionada por un arma blanca en la espalda baja del lado izquierdo, la cual le afectó su riñón. Y pues de emergencia tuvimos que operarlo realizándole una nefrectomía. Pero lo más grave es que debido a una inflamación vascular en su pie derecho, la cual pues ocasionó una falta de irrigación en su miembro, causó una necrosis severa al tejido distal de su pie, de su pierna. Y pues aunque hicimos todo lo posible, desafortunadamente tuvimos que amputar su pierna hasta la rodilla. ¿Qué? ¿Amputar? ¿Pero cómo? Ni siquiera me dolía. ¿Qué carajo pasó? ¿Pues cómo te sientes? Muy bien, papá, pero ¿cómo pudo pasarme esto? No sé, no tengo idea. Creí que tú tenías la respuesta. Es que no sé, todo iba tan bien. Me sentía tan contento que no puse atención en lo que me estaba pasando, la verdad. Sí, pero pues debiste haberte dado cuenta antes. No, papá, no me di cuenta. Eliminé por completo el dolor de mi cuerpo. Pero hijo, eso era únicamente para ayudarte con los martes. ¿Marta? Papá, me estoy olvidando de Marta. Quiero que vuelva el dolor. Quiero que me duela lo que me tenga que doler. El dedo, el pecho, la cabeza, el alma, papá. No puedo olvidarme de ella. No puedo olvidarme de Marta. Quiero que vuelva el dolor, papá. Quiero que vuelva el dolor. ¿Cuántos días van? Doctor Fernández, hace 50 días. ¿Y cuándo voy a salir de aquí? Yo me siento perfecto. Hasta que vuelva el dolor. Porque el doctor detectó más cosas. No puede dejar de monitorear. Me duele. Marta, me duele. Me duele. Me duele. Marta. Me duele. ¿Qué pasa, Le? Cuidado. ¿Qué pasa, Le? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y de lo más? ¿Cómo te sientes? Muy bien, pa. Ya aprendí a controlarlo. Y ya lo estoy entendiendo. Me duele. Pero gracias a este dolor, sé que estoy vivo. Y que nunca voy a olvidar a Marta. Ya comprendí que no puedo evitar el dolor. Pero sí puedo evitar el sufrimiento. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Hoy despierta desgarrado el corazón y la piel apastada en realidad. La mirada solo busca el suelo, las manos arden al querer tocar los recuerdos de una vida que no puedo regresar. La mirada solo busca el suelo, las manos arden al querer tocar los recuerdos de una vida que no puedo regresar. Gracias por ver el video.